el día de hoy ha llegado a playstation store la flash sale de enero con descuentos de hasta 75% en más de 1000 títulos seleccionados entre los que destacan para playstation 4 bastión con compra cruzada entre playstation 4 y vita a 374 un juego decente battlefield hardline más más sofia de visceral games en 5 dólares y mismo precio en playstation 3 no lo recomiendo para nada beach buggy racing si les gusta eso de los arcades medio por 2 con 49 van by flame una porquería que según ellos imitan a dark souls y no lo compren no lo compren parece escrito por un niño de 15 años se supone que estás en algo así medio medieval epicón acá y dicen a que chido o bien fregón la música no tiene nada que ver el combate es horrible no lo compren pero si quieren tirar 5 dólares bro force un jueguito arcade desplazamiento lateral muy divertido en 3 con 74 éste ya formó parte de los incentivos de playstation plus cartón network battle crashers que me recuerda mucho a castle crashers por 5 dólares el clásico de playstation 2 dark cloud 2 a 4 94 es un juego muy divertido si están dentro de lo que son los rpg clásicos del island definitivo edición en 5 dólares este juego no lo he jugado pero es de teclan de los mismos creadores de daylight para que se den una idea goat simulator para los hipsters por 4 dólares y mismo precio en playstation 3 god y the resurrection que nos no se los recomiendo es es demasiado repetitivo en 5 dólares y mismo precio en playstation vita hotline miami en 2 por 4 49 un poquito más alto el precio también con compra cruzada entre playstation 4 3 y vita hay en red a 374 fuck nac en 5 dólares que digamos que es un plataformero 3d decente con algo de acción no es un mal juego pero tampoco no es fantástico aunque a 5 dólares yo creo que aguanta lara croft en el tempo de los que me parece mejor que el guardian flight por tres dólares life is strange a 5 dólares y en playstation 3 a sólo 2 dólaritos little big planet 3 a los que les gustan los plataformeros 2d este tiene un componente creativo muy muy bueno si nunca lo han jugado se los recomiendo si jugaron todos los anteriores pueden que lo encuentren algo tedioso pero es un buen juego por 5 dólares y en playstation 3 está en 4 dólares loco roco remastered a 494 lords of the fallen por 4 dólares otro juego que tampoco lo recomiendo es otro que imita a dark souls o la saga souls y no lo logra ahí en el canal pueden encontrar una reseña de este título metal slog anthology que pinta muy interesante a 5 dólares para los que recuerdan este shooter de desplazamiento lateral mirror search catalyst en 5 dólares este híjole no sé qué decirles a mí me pareció que es mejor el 1 no termina este porque me aburrido de repente se torna un tanto repetitivo y pasas muchas veces por el mismo lugar need for speed rivals por 5 dólares octodat deadly sketch con compra que está entre playstation 4 y vita a 3 dólares pero también tenemos una reseña de este juego y yo no lo disfruté usa y abusa mucho de una fórmula bastante estúpida de order 1886 un muy buen shooter en tercera persona la verdad cumple con lo que prometió radio don y por 5 dólares está regalado para para de rapper remastered a mí me gusta mucho en la personal de ese juego es un poquito arcade de ritmo y música por 4 dólares con 94 psychonauts a 4 no me llama red out lightspeed edition en 26 con 79 para los suscriptores de playstation plus y 32 dólares para los que no lo son esta es una excelente opción para los que quieren un nuevo wipeout saint's row ford reelected por 5 dólares a mí en lo personal si me pareció divertido sobre todo si lo juegan con alguien más pero creo que ya las bromas se vuelven medio tontas y era más divertido saint's row the third strider a 4 49 este es el clásico revitalizado para playstation 4 y con el mismo precio en playstation 3 el rpg sword art online rehollow fragment en 5 dólares tiff por 3 dólares que si pueden soportar las pantallas de carga es un juego más o menos no lo recomiendo transistor a 5 dólares un gran indie con elementos rpg es muy entretenido y tiene digamos una personalidad única trials fusion en 5 dólares este juego la verdad tampoco lo recomiendo porque empieza muy sencillo digamos que lo que tenemos que hacer en este juego es ir sorteando una serie de pozos por decir así de esos de motitos donde vas pasando un lado a otro y le tienes que marcar la velocidad y digo lo mejor que tiene este juego es el online que si lo pueden jugar con otros amigos y botarse de la risa por un rato traen dos un excelente juego que es hermoso y lo pueden jugar local y online con hasta otras dos personas por sólo tres dolaritos y un rabel que es un plataformero 12 también es divertido pero no sé por qué es que lo jugué me estaba yo durmiendo está muy padre lo que son las gráficas y tiene pozos interesantes pero si de repente como que entre la música ambiental y es un tanto lento les puede dar sueño está en cinco dólares para playstation 3 de racing 2 of the record a cinco dólares de juego yo no lo he jugado dmc devil me cry en cinco dólares también este es un muy muy buen juego de me cry hacen un reinicio de la saga y si pueden aguantar a este nuevo dante con ese aspecto medio emo es un gran hack y slash joskus 2 que me hizo casi vomitar porque tiene un frame rate horrible por tres dólares resident evil 146 operation raccoon city y revelations por cinco dólares cada uno y resident evil 5 gold edition por cuatro dólares con 49 sleeping dogs un excelente juego tipo grand theft auto de mundo abierto en muchas patadas voladoras a dos dólares star wars the force unleash 2 en cinco dólares este juego se ve interesante pero una otra cosa no termine de convencerme por el street fighter 3 third strike online por tres dólares con 74 super street fighter 2 turbo hd remix a dos dólares con 49 y el excelente tomb raider que es un reinicio de la saga fantástico para todos los que les gustan los juegos de acción aventura este es un juegazo con un gran elemento de supervivencia en sólo dos dólares aunque en el multijugador no van a encontrar a nadie para playstation vita el rpg sword art online juego fragment por cinco dólares y además tenemos tres clasicasos de playstation 1 que es un vania symphony of the night un metrosvania que todo mundo conoce si no lo han jugado de menos lo conocen lo podrán jugar en playstation 3 psp y vita por sólo cuatro dólares metal gear solid 1 uno de las grandes franquicias que yo a tesoro muchísimo es un gran juego aunque pues no tiene subtítulos en español pero es una gran 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 historia que es un juego de sigilo y disparos en tercera persona para playstation 3 y psp en cinco dolaritos y el fantástico silent hill el que comenzó con todo que a pesar de que ya las gráficas no son lo que en ese momento representaban sigue siendo un fantástico juego de supervivencia y horror para playstation 3 y psp por tres dólares estos precios permanecerán vigente sólo hasta el próximo lunes 22 de enero a las 10 de la mañana y recuerden que los precios y promociones pueden variar de país en país por lo que les recomendamos pasar a checar estos y los demás títulos que no mencionamos a playstation store espero que les haya sido útil este vídeo no olviden suscribirse al canal dejarnos todos sus pulgares arriba comentarios díganos que van a comprar y compartan este vídeo yo soy fru y esto es fru's gaming channel ¡BAC!